Bien, bien, estamos terminando el año agitado, agitado, porque bueno, con todo esto que está acá atrás venimos bastante moviditos y bastante apretados con los números, es lo que más nos aprieta últimamente, son los números. Así que bueno, pero no, no, bien, bien, con mucho, mucho empeño. Bien, hoy fue el último sorteo de lo que es la Rifa 105, ¿no? Fue el último sorteo extraordinario de la Rifa 105, que era un monto de 100 mil pesos, bueno, salió el número 277, que pertenece a la empresa AGD, AGD siempre nos ayuda mucho, compran muchos números, sí, sí, compran varios números y este año también nos ayudaron bastante con la obra, así que bueno, la verdad que siempre están, están en todo su derecho de ganar un premio porque participan. Luciana, ¿cómo viene la venta del bono? La venta del bono, bastante bien, bueno, todavía quedan algunos, así que quien quiera colaborar, estamos en secretaría, hay, en el club, en el bar, dejamos, nosotros, cualquiera de la comunicación, de los que vean, se contactan y se los llevamos a su casa, de alguna forma. ¿Cuál es el premio mayor a sortearse en enero, entiendo yo, no? Va a ser en enero por, bueno, seguramente alguna autoridad de lotería, como siempre viene. ¿Cuál es el premio mayor? El premio mayor 2.800.000, de la rifa 105, ¿no? Bien, sí, sí, sí. El segundo premio es 1.000.000 y el tercer premio 600.000. Bien. Así que bueno, y después del bono extra que sacamos ahora para ayuda del salón, es 250.000, es 100.000, era el otro. Sí, 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 y 50.000. Y 50.000, ese se sortea el 20 de diciembre para... 20 o 22, ¿no? 22 de diciembre para Navidad. Bien, ¿cuánto cuesta ese bono? 2.000 pesos. 2.000 pesos. O sea que hay dos bonos en la vía pública. Uno es la rifa oficial y el otro es un bono de contribución para poder finalizar con la obra de este salón, que si bien no la vamos a finalizar exactamente como estaba el proyecto, porque falta la parte de lo que es la secretaría, que no vamos a llegar, porque estamos tratando de llegar a terminar esto para que el salón quede, sí, no sé si llegar, sí, enero cálculo que sí, pero para que quede ya utilizable. Así que, bueno, estamos apuntando todas las balas a un solo lugar para poder llegar a terminarlo. Bárbaro. ¿Algo más para contarnos? No, que estamos casi finalizando esta parte de la obra, nos falta plata para la mano de obra, por eso es el bono de contribución, así que... ¿Es parada la obra? No, 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 parada no, porque gracias a Dios teníamos todo el material comprado y lo que se puede ir haciendo lo vamos haciendo, pero bueno, vamos a ver según la recolecta de los bonos extra, para poder continuar, a ver hasta dónde seguimos. Perfecto. Sí, estamos ahora terminando, ayer terminamos de pintar la pileta del predio para ya mediados de diciembre, calculo que no me acuerdo bien la fecha, ¿no? Comienza para compensar con la temporada y escuela de verano, bueno, los precios de la escuela de verano y temporada ya están todos publicados en las redes, son muchos, son muchos porque hay mucha variación de opciones, entonces bueno, tenemos eso publicado y en la cabeza no lo tenemos más. Bien. Así que bueno, muchas gracias por apoyarnos siempre, digo. Hay que decir que vos ya no sos más presidente desde este año y está a tu lado quien es la nueva presidente, ¿no? Exactamente, desde octubre, no me acuerdo la fecha, pasó a ser la nueva presidenta del DSF del Club, Luciana Luján, y bueno, yo sigo participando en la comisión, un poquito medio, medio por ahí distanciado en la parte social o de reuniones, pero sigo estando, sigo estando, sigo estando. ¿Alguna apoyada, por ejemplo, que han hecho durante el año? Ya hicimos dos, dos. Dos polladas y bueno, y después viendo cómo iba la obra, con polladas no íbamos a llegar porque íbamos a tener que hacer una por semana más o menos, así que por eso sacamos lo del sorteo extra, del bono este, así que bueno, bueno, siempre trabajando para hacer algo. También tenemos en el DSF va a estar la fiesta La Grinch para Navidad, el 24 de la noche, así que bueno, vamos avanzando como podemos. Qué bueno que nuevamente le adquiran a los chicos, ¿no? Sí, sí, así es. Gracias, eh. Gracias a vos.